Como el azar de la India Esparce su aroma al anártecer Rosa media, cual rosa fragante Esparció virtudes en su largo vivir Rosa media, dos cien años Florecieron de fecundo amor Hoy te extrañan los mendigos Que llegaban a tu puerta Por un plato de sopa Un agua panela Un trozo de pan Hoy las tortonas Jorgean tristes La mano generosa Que las alimentaba Ya se ha marchado Y no volverá El canario se ha callado No tiene a quien cantarle Su amada se murió Como el azar de la India Esparce su aroma al anártecer Rosa media, cual rosa fragante Esparció virtudes en su largo vivir Rosa media, cual rosa Rosa media, no te has ido Con nosotros Tú siempre estarás La Virgen del Socorro Su ayudante te ha nombrado Y quien te pida ayuda No se la negará Rosa media, abuela protectora Desde el más allá Tu mano ayudará Rosa media, abuela protectora